Música Te queremos un montón Espero que la estés pasando re bien Y acá te mandamos un saludo a toda la mesa Música Felices 15 te llamamos Bueno Evelyn Estamos contentos antes que nada Feliz cumpleaños para vos Estamos contentos de compartir este momento Y que seas muy muy feliz Con todos nosotros Y buena vida Evelyn Estamos muy contentos acá todos De compartir con vos este cumple Y te deseamos lo mejor del mundo Lo más maravilloso del mundo Beso grande Feliz cumple Ya Bueno Evelyn Te deseo todo lo mejor del mundo Y bueno vos sabés que te quiero un montón Y podés contar conmigo siempre Un besote grande Bueno Evelyn Estamos felices Por compartir este momento tan especial Gracias por hacernos partícipe Estás hermosa Bueno besote enorme Y un gracias de parte de todos nosotros Y Juan también está durmiendo Pero también Hola Evelyn Te quiero Soy la más hermosa Chau Hola Evelyn Feliz cumple Te amo mucho Espero que la pases muy bien Y nunca te olvides de este día Te amo Hola Evelyn Quiero que sepas que contás conmigo para lo que necesites Y que siempre voy a estar para vos Te amo Bueno hermana Espero que estés teniendo una noche increíble Y que tengas toda la felicidad que te mereces Siempre voy a estar para vos Sabés que podés contar conmigo para lo que necesites Te amo con mi vida Bueno Evelyn Y bueno Te quiero 3000 Claro mi amor te amo Chau 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 Gracias por ver el video.